¿Qué notas leo? ¿Quieren que les lea? ¿Con Gris? Bueno, en la cuestión de que con Gris, que ya saben que tiene alguna cosita por ahí, ¿verdad? Le tengo que poner los respetables. Bueno, Gris tiene alguna pequeña vivencia mía, revestida de muchísima ficción. Quiero decirles, con Gris tiene varias partes. La primera parte se llama Frijoles Negros. La segunda se llama Leche de Vaca. La tercera, Panetela de Chocolate. La cuarta, Vino Blanco. Después estas Fresas. Con Gris, se llama la otra. Aceite y vinagre. Y por último, Champagne. Y si les estoy despertando el apetito ahorita, vamos a servirles algunas cositas, ¿eh? Además que aquí hacen unos sándwiches deliciosos. Leticia hace unos sándwiches riquísimos y unos dulces increíbles. Que los he probado porque he estado aquí, ¿eh? Cuando estuve en una presentación de unos escritores y lo probé todo. Bien, les quiero leer un pedacito de Convín. Pero déjenme decirles algo acerca del personaje principal. El personaje principal es un muchacho joven que aunque tiene aptitudes para escribir poesía y está escribiendo la novela, no se ha decidido porque ganarse la vida en esto no es nada fácil. Entonces, él trabaja en una agencia de automóviles y los que me conocen saben que hay vestigios o nada de algo, ahí hay vestigios. Seguro que sí. Ay, Dios. Pues entonces él trabaja en una agencia de automóviles y un buen día le vende un automóvil a esta mujer. ¿Es maestra? Esa misma. Le vende un automóvil a esta mujer. No, no soy el culpable. No, no, no. Pero tú me hiciste la pregunta y por ahí me desnudé. Pues le vende un automóvil a esta mujer y como decían las abuelas y las bisabuelas se queda prendado de ella. Totalmente. Pero como suele suceder, nada es perfecto en esta vida. Y encontró que había obstáculos. Y entonces yo les voy a dar un pedacito en que se van a dar cuenta cuáles eran algunos de esos obstáculos. ¿Ok? Debía reunirme con ellos a las ocho pero tenía que trabajar hasta las seis de manera que habló temprano con su jefe para poder salir antes. Le tomó más tiempo que de costumbre decidir la ropa que se pondría y sobre todo el prepararse. Le gustaba vestir todo de negro más ignoraba el efecto que el color negro tendría en ella. Estaré bien de la cabeza, dijo en voz alta. Ella tiene pareja. Y parecen ser muy felices. De seguro que nunca has reparado en la ropa que llevo. Me siento como si fuera camino de un precipicio sin saber cómo retroceder. De regreso a casa revivía la intensa velada con minuciosos detalles. Primero, la prolongada espera mientras disfrutaba de una suave y aromática copa de pino grillo. No era un perito en enología pero le había dedicado largas horas al estudio de los vinos. Luego, el vano esfuerzo por concentrarse en la plática. Charlie era un gran conversador. Sabía mantener el aplomo en las situaciones más enervantes. Pero esa mujer lo descentraba. De tal modo que perdía toda noción de lo que le rodeaba. Y por último, el latente temor de que se transparentaran sus sentimientos y con lo sensual que la había encontrado. Vestía un ajustado vestido de raso negro con lentejuelas de colores debajo del apretado busto. Llevaba los hombros al descubierto y el cabello recogido. Lo cual ponía en desrelieve su cuello de nácar y la entrada del abultado seno. Al despedirse optó por darles un abrazo primero al esposo luego a ella. La trajo suavemente hacia su pecho donde aspiró el delicado efluvio que evocaba un campo recién bautizado por el rocío de la mañana. Y después de unos segundos la dejó ir con un gesto algo desmañado. Se sentía como si al degustar un buen vino solo se le hubiese permitido olerlo y de inmediato le hubiesen arrebatado a la copa. Conducía mucho más despacio que de costumbre por temor a causar un accidente debido a la vorágine de ideas que en ese momento lo aceptaba. Otra noche más solo con aquellos deseos incontenibles de tomarla entre sus brazos. Sonaba su móvil. ¿Aló? No, todavía no he llegado. Sí, la pasé muy bien. Claro. Sofía, ¿aceptarías almorzar conmigo mañana en un pequeño parque que conozco en Gables? Comprendo. Te llamo entonces temprano y quedamos en la hora. Adiós. El que quiera saber tiene que comprar el libro para ver qué pasa con su texto. Yo sí quiero dar de repetir las gracias de nuevo a todos que están presentes en esta presentación y decirles que todo el que se lleve a su casa hoy el libro Milagro de Amor se va a llevar a un libro de cuento de calidad absoluta. Gracias Miriam por tu... Sí, quería decir algo más. Quería darles las gracias a todos mis amigos, mis familiares, las personas que me quieren y que me apoyan que están aquí, que eso no se olvida, que de verdad me llena de emoción que estén aquí conmigo en este momento. Y quería terminar leyéndoles muy cortito esto, va a ser un minuto nada más. Quise poner un pedacito de España porque mi hermana no está aquí. Quise poner un pedacito de un fragmento de un poema de Carlos Bozoño que espero que les guste que tiene mucho que ver con el tema de mi libro. Que esto es un pequeño fragmento nada más y es para sentir un poquito que mi hermana está acá. Tú que me miras, mírame hasta el fondo. Tú que me sabes, sábeme. Porque falta muy poco, porque el tiempo arrece a vendavales que se llevan ventanas y gemidos, besos, ruidos de calles. Este sirvido agudo que ahora escuchas en el vecino parque, las nubes delicadas que se juntan y los azules gráciles. Y el corazón con que me miras hondo, queriendo acariciarme. Gracias. Gracias.